Chaparrón, ganagolero, gambeteador de los que se pone el overol y va al frente, jugador de mucha clase. ¡El gol! Lo platicamos todos, mi querido César Martínez. Tú la viviste a nivel de cancha, César. Así es, Enrique. En este momento se levanta Miguel Herrera. Dan indicaciones. Al parecer es inminente la salida de Raúl Jiménez. México está a punto de hacer historia, doctor. Ojalá que nos alcance, doctor, porque mire, con esto no sé si podamos hacerlo, doctor. Bueno, es maravilloso. Ojalá que se puedan dar las cosas. Estamos felices de que el equipo mexicano está jugando muy bien. Chicharito hace las cosas bastante maravilloso. Eran las 5 con 20, damas y caballeros, sí. Todo estaba listo. Honduras, Honduras nos esperaba. ¿Te acuerdas de cuadri? ¿Contamos contigo? ¿Te acuerdas de cuadri? ¿Y a ver el peje? El peje es, nosotros estamos convencidos de que hubo fraude. Seis en punto de la tarde en casi toda la República Mexicana. Cinco en la montaña, cuatro en el Pacífico. Hoy es martes 24 de noviembre del año 2015 y estas son las noticias en resumen. ¿Sabe que usted se puede llevar un auto, Mariachi? ¿Sabe que se puede llevar un auto? ¿Qué es lo que se puede llevar esta noche, Javier? Así es, don Francisco, se puede llevar un auto. Después vemos a Manny Paquioque rebotando en piernas. Mete guadaña poderosa sobre la humanidad de Juan Manuel Márquez. Si hablamos de boxeo zar, tenemos que ir con el más grande del boxeo mexicano, Julio César Chávez González. Mira, Carlitos, en el boxeo las balas perdidas existen, Carlitos. Yo no se puede acordar. Ojalá de verdad que mi chamaco, Carlitos, deje la marihuana y se ponga a pelear, Carlitos.